Cualquiera puede darte las cosas que ambicionas Cualquiera puede amarte si ahora me abandonas Cualquiera que se aprenda tu rostro de memoria Y escriba la leyenda que borre nuestra historia Cualquiera que te pida que dejes de quererme Y que te des su vida y no vuelvas a verme Cualquiera que se atreva a formar tu pareja Y le parezca nueva tu caricia más vieja Cualquiera que consiga llegar a tus entrañas Aunque tu voz le diga lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone sus manos en tu pecho Y después te perdone el volver a mi lecio Cualquiera que consiga llegar a tus entrañas Aunque tu voz le diga lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone sus manos en tu pecho Y después te perdone el volver a mi lecio Cualquiera puede ser Cualquiera puede ser Cualquiera Cualquiera puede ser